Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a terminar el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y vamos a leer los versículos desde el 9 hasta el 17 bajo el título La Multitud Vestida de Ropas Blancas. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día precioso, por esta oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Te ruego una vez más que me uses para tu gloria, que me des sabiduría, que me ayudes, Señor, a hablar conforme a tus palabras y me uses para transmitir tu palabra, Señor, a muchas personas en el mundo entero. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a leer Apocalipsis 7 a partir del versículo 9. Dice, después de esto miré y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y los enjugará y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver qué dice. Después de esto, mire, ¿qué cosa es esto? Después de que precisamente estuvimos viendo en el capítulo anterior bajo el título los 144.000 sellados, vimos que después de la tribulación que venía por los primeros cinco sellos del rollo que el cordero abrió, los cuatro jinetes del apocalipsis y la persecución y lo que sucedió en el sexto sello, todas las señales, el terremoto, las señales en el cielo, toda esta tribulación. Después vimos que Dios envía cuatro ángeles que se ponen en los cuatro extremos de la tierra con el objetivo de dañar a la tierra, lo cual en este caso particular yo interpreto que es el advenimiento de lo que ya sí es la gran tribulación. Anteriormente yo lo íbamos señales antes del fin o principios de dolores me parece que corresponde con eso según Mateo 24 y ya lo que estos ángeles le van a hacer a la tierra, sí, ya sería la gran tribulación la cual la iglesia no va a estar presente. Entonces vimos que justo antes de que estos cuatro ángeles hicieran lo que tenían que hacer, otro ángel salió desde donde sale el sol y selló en sus frentes a los 144.000 y después de esto, que es lo que está diciendo aquí, entonces Juan vio una gran multitud de personas vestidas de ropas blancas de toda lengua, de toda tribu, de todo linaje y de toda nación y dice que era una multitud tan grande la cual no se podía contar. Entonces esto en este caso particular a mí me da a entender qué es lo que sucede cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, a mí me da a entender que justo antes del arrebatamiento el señor sella en sus frentes a estos 144.000 que no sabemos si es un número literal o si es simbólico porque no se nos da una explicación de que sea simbólico, así que pudiera ser literal o pudiera ser simbólico también por lo que representa el 12, lo que representa el 1000 que lo estuvimos viendo en el capítulo anterior el cual no te puedes perder, pero luego nos dice que esta multitud de todas las naciones, ya no de Israel, sino de todas las naciones, dice que nadie la podía contar. Entonces yo sí creo que esta multitud son todos los cristianos, todos los que han muerto en Cristo y todos los que han vivido desde que se predica el evangelio hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia y aquellos que estuvieron vivos, que fueron transformados en el aire, que ahora están en la presencia de Dios vestidos de ropas blancas. Es así como yo lo creo y creo que precisamente en este momento, justo antes de que estos cuatro ángeles derramen la ira de Dios sobre la tierra, va a ocurrir el arrebatamiento y creo que lo que está viendo Juan es todas las personas que hayamos sido, que espero que tú y yo estemos ahí en esa multitud de ropas blancas, hayamos sido arrebatados junto con el señor. Yo creo que esta es la primera resurrección de la cual nos habla también el apóstol Pablo y entonces dice, él le pregunta que quiénes son, él le dice Señor tú lo sabes y le dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero esta palabra, salido, cuando se estudian los originales, más bien lo que significa los que han escapado de la gran tribulación. En otras palabras que al parecer lo que significa realmente no es que estaban en la gran tribulación y salieron de allí, sino que fueron librados. Es decir que el señor los ha librado para que no tuvieran que padecer de la gran tribulación que va justo a suceder cuando estos cuatro ángeles después de arrebatar a la iglesia comiencen a derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Y dice entonces ya las promesas acerca de todos los que estemos allí para la gloria del señor. Dice que el señor nos pastoreará. Dice que le vamos a servir de día y de noche. Dice que ya no vamos a tener hambre ni sed ni vamos a sentir fatiga ni calor porque el señor nos va a guiar a fuentes de agua de vida y él va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Es decir que ya a partir del momento en que estemos allí en la presencia del señor, pues ya se van a ver acabado todos los sufrimientos y padecimientos de esta tierra. El señor nos va a ver hallados dignos de escapar de toda la ira y todas las cosas horribles que van a acontecer justo después cuando se abra el séptimo sello y vamos a estar ahí para la gloria del señor disfrutando en su presencia en las bodas del cordero vestidos de blanco como esa novia que va a casarse con el cordero que somos nosotros que nos vamos a unir en una unión con el señor jesucristo para siempre por los siglos de los siglos lo cual es algo grandioso que nuestra mente no es capaz de imaginarse pero una cosa sabemos yo no sé si tú lo sabes pero yo sí lo sé y es que yo quiero estar ahí yo quiero ser parte de esta multitud de ropas blancas yo quiero ser parte de estas personas que el señor las va a ver hallado dignas de escapar de la gran tribulación de ser arrebatados con el señor yo quiero ser como estas vírgenes sensatas que estaban velando así que yo te te animo a que tú busques al señor más que nunca que no tengas miedo de las cosas que van a acontecer que es verdad que en la tierra las cosas se van a poner bastante difíciles con todo esto de las guerras y las pestes y todo esto que ya estamos viendo que está aburriendo ya se va a poner peor pero tú y yo vamos a escapar de lo peor de los juicios peores vamos a escapar porque tú y yo no hemos sido puestos para ira sino para misericordia estemos velando estemos buscando el rostro del señor porque aquellos que no estén preparados aquellos que se queden dormidos aquellos que no se han hallado digno de estar aquí tristemente le va a tocar padecer cosas que ni tú ni yo queremos ni siquiera imaginar así que el señor nos ayude el señor nos nos fortalezca yo te invito a que hagamos una oración juntos vamos a orar y vamos a pedirle al señor que nos ayude en estos últimos tiempos para que en la medida que se acerca esto y todo esto acontezca tú y yo podamos estar preparados y tú y yo podemos ser parte de esta multitud vestida de ropas blancas que están delante del cordero de dios oremos padre te damos muchas gracias por esta palabra preciosa gracias por todo lo que tú no estás nos estás enseñando señor si hay algo dios mío que he dicho que no es correcto dios mío revela nos y corrígenos señor porque tú eres el que realmente sabe todas las cosas como van a ser yo según entiendo en mi corazón y en mi espíritu así lo comunico a mis hermanos señor pero te ruego y te rogamos señor porque sabemos que tu venida está cerca y sabemos dios mío que todas estas cosas van a acontecer y se van a cumplir ayúdanos señor a ser hallado digno a ser hallado digno de estar en esa multitud a ser hallado digno de ser transformados y vestidos con esas ropas blancas a poder estar allí en tu trono contigo sirviéndote de día y de noche señor queremos estar allí señor no nos queremos quedar en la tierra para sufrir el juicio ni 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 tener que ser juzgados ni nada de eso señor ayúdanos porque estamos en tiempos difíciles hay muchos espíritus engañadores señor muchos falsos maestros muchos falsos profetas ayúdanos a escapar de toda mentira de todo engaño señor y ayúdanos a que toda ceguera espiritual toda venda se quite de nuestros ojos que podamos estar preparado que podamos estar apercibidos señor que podamos ser hallados dignos por ti porque sabemos que todos somos pecadores señor pero que podamos confesar delante de ti nuestros pecados día y noche llorar por nuestros pecados delante de ti señor y huir de la contaminación y del pecado que hay en nosotros mismos señor para que podamos dios mío ser arrebatados contigo para que podamos estar en medio de esa multitud de ropas blancas no nos dejes señor y ayúdanos dios mío a que no solamente nosotros sino que podamos ayudar a rescatar a otros que vagan sin ti que están ajenos de todas estas cosas que ni se imaginan todo lo que va a suceder señor ayúdanos a hacer partícipes contigo para rescatar a muchos para que muchos señores estén allí en medio de esa gran multitud te damos la gloria te damos muchas gracias señor por tu palabra preciosa en el nombre de jesús amén y amén el señor te bendiga mucho y nos vemos dios mediante en el próximo programa donde ya vamos a ver qué va a pasar cuando el cordero abra el séptimo sello no te lo puedes perder es el capítulo 8 de apocalipsis así que estate ahí atento atenta suscríbete si no lo has hecho al canal y nos vemos en las vigilias los viernes también para buscar la presencia de dios para mantenernos velando en la medida que vemos que aquel día se acerca dios te bendiga mucho chao